Muy buenas, ¿qué tal chavalería? ¿Cómo estáis? De nuevo me tenéis aquí en otro vídeo, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, y hoy vengo a probar una sencilla aplicación grabadora de escritorio compatible con el server gráfico Wylan. Bueno, yo soy uno de tantos viejos linuseros que de alguna manera se ha quedado anclado en el pasado y siempre dice que lo de antes es mejor, etcétera, 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 pero el tiempo va pasando, los tiempos van cambiando, van llegando nuevas tecnologías, y bueno pues ha llegado Wylan, yo creo que para quedarse, no como Mir, ha llegado Wylan, ha llegado PykeWare, ha llegado Flashpack, Snap, etcétera, y yo me he propuesto ir avanzando en estas nuevas tecnologías, no quedarme anclado en el pasado, y poco a poco voy usando esto más, ya he instalado algún Flashpack, entro mucho en Wylan, ahora mismo estoy como veis en X11, aquí en Fedora 34 Beta, pero para grabar desde OBS simplemente, y bueno pues ya sabéis que OBS, hasta la versión actual estable, lo mismo que simple Screen Recorder, no es compatible con Wylan. Y bueno, vi esto en MuyLinus, COA, una sencilla aplicación para grabar el escritor en Wylan, y me he decidido probarla, ¿no? Bueno, aquí tenéis el artículo, dejaré el enlace a MuyLinus en la cajita de descripción, y tenéis cómo funciona, y todo detallado aquí por el editor, por Eduardo Medina, ¿no? Como veis es una aplicación bastante sencilla, no tiene mucha parafernalia, aquí lo explica todo cómo va, y el enlace a Flashhub, a la tienda de Flashpack, por si queréis instalarla. Yo la he instalado desde Flashpack. Está en la versión 1.1.1, no sé cuánto tiempo lleva en el mercado, pero bueno, seguramente con el tiempo irá avanzando, irá mejorando. Así que bueno, vamos a verla. Yo ya he hecho unas grabaciones, tres grabaciones en Wylan, que luego la vamos a ver, para que veáis el resultado, pero ahora vamos a ver una pequeñita review, como es una aplicación muy sencilla, no hay mucho que enseñar. Bueno, vamos a ver, abrimos Koa, o Koa, o como se pronuncie, que también el nombrecito se las trae, pero bueno, es sencillo, ¿no? Y lo que vemos aquí es una pantallita pequeñita, no se puede agrandar, no se puede agarrar de las esquinas, y bueno, tenemos una serie de iconos. Pantalla completa, un área, para grabar un área, no he llegado a probar esta opción, pero bueno, he grabado en pantalla completa, 1920x1080, mi monitor, tenemos el icono para activar, para grabar el audio de escritorio, el icono, como es aquí, se pincha y se activa, el icono del micrófono para grabar el audio de nuestro micrófono, evidentemente grabará el audio del micro que tengamos seleccionado aquí, en las opciones de sonido, ¿no? En mi caso, pues la tarjeta de audio SSL. Y tenemos también, pues, la opción para que nos muestre el puntero del ratón, y el botoncito grabar, y ya está, no hay mucho más. Ahora vamos a ver las preferencias. Antes que se me olvide, es muy curioso, porque simplemente Goa no es compatible, no ofrece soporte para KDE Plasma. Está mantenida hasta momento por un único desarrollador, por aquí dice que a ver cuánto aguanta hasta ser descontinuada. Pero bueno, es curioso que empiece por K y no sea compatible con KDE, que antiguamente, pues, todo lo que los programas de KDE empezaban por K. Bueno, la tenemos por aquí, y a los típicos iconos de pantalla completa, un área de escritorio, activar o desactivar el sonido del escritorio, activar o desactivar el micrófono y activar o desactivar el puntero del ratón. Aquí, al lado del botón grabar, tenemos tres puntitos en vertical, que son las opciones. Le picamos, se agradecería que no tapasen las opciones, lo que sería la interfaz, que salieran aparte, aquí para abajo o para arriba, pero bueno. Tenemos retraso, la opción retraso, para configurar en segundos, desde que le damos a grabar la cuenta atrás, ninguno, cinco o diez segundos, ok, yo lo he puesto en cinco. Tenemos formato de vídeo, web M o MKV, yo he usado MKV, que es el que uso siempre en OBS Studio, el que uso en Simple Screen Recorder. Mis pruebas han estado sobre MKV. Tenemos guardar en, pues, yo lo he puesto que guardé en NVIDIA, por ejemplo, vídeos, aquí está, y le dais a seleccionar y ya está. La ruta donde se nos va a guardar. Atajos de teclado, por si queremos configurar atajos, pues, para abrir menú, mostrar atajos de teclado, salir, alternar grabación, cancelar, cambiar de modo captura, alternar micrófono, alternar puntero. Y tenemos también acerca de Goa, ok. Le picamos aquí grabador de pantalla simple. Y aquí copyright atap, por day patrie, tan, tan, tan. Y si le picamos aquí, se nos va a la web de GitHub, a la página del proyecto. Vemos que tiene aquí cómics de 13 días, 14 días, 18 horas, ok. Y bueno, aquí abajo leí esta tarde que para la versión 2, pues, se prevé soporte para MP4, video decoder, fraudulent portal, regruitre y other desktop environment soporte. Es decir, soporte para otros entornos de escritorio. Meterá el soporte para KD Plasma en, en, vamos a ver, vamos a ver. Así que esto se espera para la versión 2.0. Estamos en la 1.1.1.1.1.1, ok. Pues bueno, vamos a, ya que la hemos visto, todo lo que, lo que, lo que, lo que trae, que no es mucho, las opciones, pues, eh, simplemente voy a poner que grabe, eh, no sé, aquí, para que veáis, ¿no? Le doy aquí, grabar, hasta la cuenta atrás, eh, 4, 3, 2, 1, y grabando. Ya está grabando. Veis aquí el iconito de Genome, cuando una aplicación está grabando, cuando es dueña del micrófono, pues, se pone para que nos avise, ok. Y luego, pues, si queremos grabar, si queremos hacer un vídeo sin nuestra voz, simplemente con la, con la voz del, de una canción que tengamos, etcétera, mostrando nuestro escritorio, eh, cambiamos aquí y le damos a grabar. 4, 3, 2, 1, y para adelante. Detener y ya está, ok. Os comento, a mí me ha funcionado grabar por separado el audio del escritorio o el audio del micrófono. Los dos al mismo tiempo, grabar el audio del escritorio y grabar el micrófono no me ha funcionado, no sale ningún tipo de sonido. Y, o grabas una cosa o grabas otra cosa. Así que voy a mostrar los vídeos, los tengo por aquí, ok. Vamos allá, ok. Grabación, audio y micro. Esta grabación es del audio del escritorio y el micrófono de manera conjunta. Vamos a reproducir, vamos a, con este, con celuloid. Veis aquí que no hay ningún tipo de sonido. Es el contador de Koa, corriendo los segundos, etcétera. Yo aquí estaba hablando y aquí estaba reproduciendo una música libre de este portal que siempre uso y nada. Y no, eh, no se, no sé, no sé de esto. No se, no capturaba ni la música que estaba aquí reproduciendo ni mi micrófono. Esto, vuelvo a repetir, es cuando grabamos con las opciones de micro, de micrófono y de audio escritorio al mismo tiempo, ok. Ahora, grabación solo audio. Aquí probando, probando la grabación de solo audio del escritorio. Recordad, en el entorno Wayland, en el servidor gráfico Wayland, ok. Vamos a abrir aquí con celuloid. ¿Veis que estoy aquí en Wayland? Se escucha simplemente por la oreja izquierda porque la interfaz de audio, las entradas son mono. Entonces, el canal número uno, la entrada número uno, es el izquierdo y el número dos sería el derecho. Entonces, es eso, ¿no? Simplemente. Pero veis que estaba en Wayland. Aquí abrí las preferencias para que lo vierais bien. Bueno, digamos que la calidad de vídeo no es mala. Tampoco es que digamos que sea, no sé, la que te da la OBS o Simple Screen Recorder, el audio parece ser que se graba un poquito más bajito de lo que tú lo tienes puesto en tu escritorio. Pero bueno, habéis visto que graba, que graba la música del escritorio. Y el vídeo, pues, del escritorio a una calidad, digamos que medio decente, pues para subirlo a YouTube. Que se escuche en el izquierdo simplemente es porque la entrada de la interfaz de audio es mono. No es por otra cosa, no tiene nada que ver aquí. Coa, ¿ok? Y bueno, vamos a ver ahora grabación solo micro. Grabación solo micro. Sin activar el audio del escritorio. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probando Coa. Grabando simplemente el micrófono. A ver si funciona. 1, 2, 3. Y bueno, ahí habéis visto que mi voz se graba también. Un poquito más bajita de lo que yo estaba hablando, pero se ha grabado. Escritorio Wayland. Grabación de solo micrófono. Es decir, que me ha funcionado en Wayland grabando o solo el micrófono por separado o solo el audio del escritorio por separado. Y la opción de grabar micro y audio del escritorio al mismo tiempo no me ha funcionado. Y nada más. Eso es lo que puedo comentar. Así que habéis visto, ¿no? Sencilla. Muy intuitiva. Veremos a ver si sigue para adelante. Aquí, como veis, en GitHub tiene actividad. 14 horas, 15 horas, etc. Es decir, a ver si aquí pone que está esto preparado para la versión 2.0. Ok. Pues entonces seguramente seguirá teniendo actividad. Nada más. Simplemente enseñaros eso. Que no es alternativa, evidentemente, a OS. OS es un monstruo de dimensiones bíblicas que sirve para todo. No es OS a Simple Skin Recorder. No es, perdón, comparable o no es rival para Simple Skin Recorder o OS en el sentido de opciones de grabar. Lo único, la ventaja que tiene esta sobre las antes mencionadas, es que graba para Wayland. Hasta que OS no saque la próxima versión 27 con soporte en Wayland. Y bueno. Y Simple Skin Recorder que no se sabe nada de Simple Skin Recorder si va a dar soporte o no va a dar soporte a Wayland. O va a decir aquí me quedo y ahí os quedáis. O no lo sé. Creo recordar que puse otra que grababa con Wayland. No recuerdo. Creo que se llamaba RecUp o algo parecido. Vamos a ver si sale por aquí. Aquí está. RecUp. Y esta, ya vamos a cerrar esta. Esta no la ha llegado a probar. Esta no ha llegado a probar en Wayland. Así que lo dejaré para otro vídeo. RecUp. A ver cómo... Más feguillas que la otra. Pero bueno. A ver cómo funciona. Ok. Pues venga, chavadería. Nos vemos en otro vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, like, suscribiros, compartid, etcétera, etcétera, etcétera. Chao.